Caminar me enseña a aprender del miedo, el miedo a sobrevivir y la vida empuja a buscar aliento. Hola, soy Javi Cantero y os mando un abrazo de corazón y un saludo para toda la gente de 10 minutos y para todos sus lectores. Un abrazo y mucha música. Siempre me he considerado una persona libre y amante de la libertad dentro de lo que uno puede ser libre. Raíces de libertad es una canción que la letra es de mi hermano, la música es mía, pero la base son unos tanguillos flamencos. Y lo que siento al escucharlo es por la melodía, las armonías y la letra, ya te digo que es eso, la naturaleza brotando y permaneciendo. Yo he aprendido de él musicalmente muchas cosas porque lo llevo mamando desde niño y de estar en casa y de ver cómo venían los músicos a ensayar, de aprender de cositas musicales, pero sobre todo de la vida y cosas que me decía él, pues que nunca nos sintiéramos ni más ni menos que nadie, ¿no? Como que cada uno tiene su función y eso y todos somos igual de... que nunca me llegara a creer más que nadie ni menos, por mucho que llegara el éxito o por mucho que en un momento todas las cosas nos rodaran, que yo siguiera haciendo canciones, haciendo música, que realmente es lo que siento. Y en ese sentido, sobre todo eso, siempre he notado de él que a pesar de ser una persona muy conocida, muy querida, siempre ha sido el mismo, desde que le conozco siempre ha sido la misma persona. Fue mi madre, mi madre fue la que me descubrió, cantando detrás de una puerta de mi habitación, que yo me metía con los disquitos que me gustaban y cantaba por encima de las cintas, de las cintas en aquella época. Y entonces mi madre me escuchó un día y... bueno, pues vio que lo hacía medianamente bien y se lo dijo a mi padre que lo primero no lo creía, porque tú sabes que las madres, siempre los hijos somos lo mejor del mundo. Y decía, bueno, pues ya está el amor de madre que te está cegando, ¿no? Pero un día ya con la guitarrita que vino Remolino a ensayar a casa, me probó un poquito, oye, ¿qué me ha dicho tu madre? Que canta, a ver, pégate un pellizco y tal. Entonces me probó con la guitarra y me canteó una cosa de Parrita, que hace poco ha fallecido y nos ha dejado a todos los amantes del flamenco y de su música, nos ha dejado totalmente... ¿Te acuerdas de aquella canción? Sí, sí me acuerdo perfectamente la primera que cante. La cachava de mi pared es una vara de freno que corta el aire. Esa. Una canción que me ha marcado y que creo que es la canción que me hace mucho sentir es una canción de Ray Heredia que se llama Alegría de Vivir. He aprendido y sobre todo valorado lo importante que es el abrazo de un amigo, el contacto con tu gente, el sentirte algo que antes no valorábamos tanto, como el poder irte con tus amigos a tomar una cervecita, compartir impresiones, vivencias, y eso es lo que sobre todo he aprendido y valorado mucho más y lo que está uno loco ya porque se puede hacer, de volver a juntarte con tus amigos y que vuelva el amor y la amistad, que es lo que digo yo, que es que este maldito bicho está en contra del amor y la amistad. Entonces a ver si se va ya y podemos. Bueno, no se están perdiendo, eso es imposible que se pierda porque es algo tan auténtico y lo que es una cosa tan verdadera y tan de raíz como es el flamenco, que yo creo que es una de las músicas más puras y más verdaderas, no se puede perder. Lo que sí está es derivando, derivando a otras cosas, incluso muchos músicos de otro estilo quieren coger cosas del flamenco porque creo que es una música muy rica, muy rica, muy pura, muy verdadera y que te hace sentir algo especial. Entonces sí está derivando, pero creo que la raíz está ahí que no se va a poder perder. Y cuanto más pase el tiempo, más vamos a querer investigar de dónde viene el flamenco y dónde viene una música tan increíble y tan de inspiración y tan bonita que no tiene mucha explicación. El flamenco es una música muy de inspiración.